Hola que tal, nosotros somos Scarlett Esta canción que vamos a tocar a continuación se llama Llegaste tarde, estamos en Zona Backline Solo dilo de una vez, ya no hay nada que entender Ya rompiste cual hoja de papel Y ahora vienes a decir que ya lo pensaste bien Que te perdone y vuelva a dar todo por ti Te fue fácil herirme y yo No supe ver mi error Todas tus mentiras di Y nunca me importó Y esta tarde va a llover Pero no te besaré bajo la lluvia como lo solía ser Porque debo olvidarte ya Y no buscarte más Y si yo te pido que te vayas, no vuelvas, no te quiero aquí Me te veré una vez, no quiero volverte a tener Ya mi corazón no quiere escuchar tu voz Diciéndome perdóname, no des explicación Y si yo te pido que te vayas, no vuelvas, no te quiero aquí Vete de una vez, no quiero volverte a tener Y si yo te pido que te vayas, no vuelvas, no te quiero aquí Vete de una vez, no vuelvas, no te quiero aquí Vete de una vez, no quiero volverte a tener Vete de una vez Vete de una vez, no quiero volverte a tener Vete de una vez, no quiero volverte a tener Vete de una vez, no quiero volverte a tener Vete de una vez, no quiero volverte a tener Vete de una vez, no quiero volverte a tener Vete de una vez, no quiero volverte a tener